Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Está viendo cámara. Y es que para acabar la de chingar es el perro ese, ah no me hagas, si yo mate a la Valkiria, o a quien chingados mate, no, mataste al Doc, estoy escuchando aquí en tu, en tu drone, esta madre me queda bien poquito, güey, ya te vi. No mira, yo lo estaba escuchando ahí en... hay por la camioneta blanca para nosotros unir aarlo ahí asabandos ponían uno ahí, ese... si venían así corriendo rushando, pues ya los agarraban ahí, mientras ellos intentaban... Está bueno. No quiero. Gracias. ¿Ves? ¿Qué te dije? Reloading. No sigues. No. 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 Reloading. One friendly. A4 has placed a defuser near a bomb. Deploy. No. No. Es en serio dos veces en su cabeza. No. Tengo el sedax. Muerto. Dash. Muerto. Muerto. ¿Se ha echado un film? Si. 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 De hecho ya está muerto el capitão. Si. Se ha echado un film. ¿Mortalidade? Oh. No. 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 Se va para oberta la escalera. Si. Enhancer. Si. Si. Al tachán tal vez están roneando de aquí de ventana. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ya está ahí dentro? Me hice full team, güey. ¿O no? Sí. Ya se metió uno aquí. Bueno. Sí. No, güey. No puede ser, men. Supongo que no trajeron con qué abrir. No puede ser. 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 Uy, nada más lo dejé zumbado No mames, güey, ya no sabía que ese güey estaba muerto Aquí vamos ¡No! ¡No lo vi, wey! ¡Maldita sea, wey! ¡No, ma! ¡Uh! ¡Uh, uh!